Sí, es más, si querés te comentamos de qué manera un famoso puede estar hoy actualmente tomando un café en un bar, ¿sí? Y realmente una persona que trabaja en el mercado, muchos periodistas hoy en el espectáculo, utilizan los servicios de los hackers, ¿sí? Y esta persona, que no es conocida en el ámbito, se sienta al lado de una mesa del famoso y automáticamente con sólo una notebook puede estar interfiriendo en la notebook del famoso y en el celular. Carlos, ¿querés contarle? Carlos, vos querés mostrar una foto secreta de mi celular. Disculpen, ¿es otra vez de Bluetooth? Esta es la única foto que tengo en mi celular. ¿O distante el celular sin Bluetooth también funciona? De la manera de mi sobrino. No, no es mi hijo, es mi sobrino. Somos parecidos, pero... Ah, yo me parezco a todos los B por los cachetes, pero... A mí yo no tengo fotos en el celular. ¿Te parece, Doman, que te contemos cómo se puede que hay un famoso en un bar? Sí, sí, lo único que queremos. Carlos, para explicarle cómo trabajar en un bar, una persona que con conocimiento se sienta con un computador y identifica a un famoso en un bar, y esa persona, ese famoso, está utilizando la red del bar para, no sé, mandar información. La típica web. Acceder, montar fotos en Twitter. Entonces, la otra persona puede interceptar toda la comunicación desde el famoso a Internet. Y entonces puede obtener, sí, subí una foto, conté una foto, toda esa información que está siendo transmitida. Bueno, ahí... Lo está mandando por... Por la red. Tiene algo que es personal, pero está mandando a través de un canal público. Que en este caso sería la red. O sea, yo mando una foto de mi sobrino en el bar a mi madre, su abuela. Por WhatsApp. Si estás conectado. Por WhatsApp. Si estás conectado a la red de la pizzería en la que estoy. Al Wi-Fi, exactamente. Al Wi-Fi, y esa foto me la va a robar un señor que está en otra mesa. Sí, más siendo famoso. Solo esa foto. No, solo esa foto. O también le ha pasado a famosos que no han entendido qué es lo que ha sucedido. Por ejemplo, el famoso está entrando a Facebook. ¿Sí? Pone la URL, facebook.com y demás. Te sale un signo de verificación, un candadito verde. ¿Sí? En el cual te está indicando que estás ingresando a un Facebook oficial. El candadito, si la cámara nos puede tomar. Por ejemplo, acá estamos en una URL que ahora vamos a explicar. Este candadito que tenemos verde acá. Yo quiero mostrar que en este momento estoy borrando Facebook de mi... No, porque a veces aparece... Bueno, ahí se ve. Es la gran opción. Este candadito que se ve acá. Eliminar Facebook, eliminar. Nos indica que estamos en una página oficial. Muy contenta la gente de Facebook conmigo. Que estamos en esa dirección donde realmente queremos entrar. En este caso va a estar el candadito y va a estar la dirección de Facebook. Entonces el famoso lo que va a hacer es, ya está deslogueado automáticamente, está tomando un café y de repente se encuentra con un pantallazo y se encuentra deslogueado de Facebook. Y dice, ¿qué pasó? Si yo no me deslogueé. Bueno, ahí va a desaparecer este candadito, que es el que estábamos mostrando, que te indica oficialmente que estabas en Facebook y te va a aparecer la misma URL. Facebook.com o en vez de .com con n, .com. Entonces vos por distraído no lees la misma pantalla, ingresaste a Facebook, pero en realidad no estás ingresando a Facebook. Tiene un nombre técnico. ¿Cómo sería? En este caso puede ser un phishing o un spoof, que en este caso quiere decir que la persona se está haciendo pasar por otra persona para que acceda a un portal malicioso. Exacto. Esto en el ámbito hacker se llama phishing. Es esta manera en la cual vos, cuando esta persona puso el nombre de usuario, yo ya estoy tomando toda esa información de este famoso. Y voy a hacer lo que tanto sucede, el famoso retweet o el Twitter que el famoso nunca hizo. Agrediendo a una persona. Gracias.